Al túnel ¿Por dónde vamos, Caíño? ¿Qué es esto? Es el túnel más largo del mundo Y mi marido es un friki y yo te cagas Uy, ya hay que ir a 70 como los gilipollas Tú vas a 80 Ya voy a 80 Pero allí a lo lejos hay algo Una luz ¿Qué será? Una caverna de loso Una caverna de loso Una caverna de loso Me ha cogido un camión, hija de la Ese cabrón de atrás es un camión y me ha cogido Que te la llevo eléctrica Lo más divertido de esta mierda de túnel De 25 kilómetros, mira, que me queda 19, llevamos 6 Es esto, mira, mira Uy, como vela se ve hace Aquí cuando tengo ganas de mear, paras y meas Hay 4 o 5 de estos Tum, 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 tum Tum, 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 tum... Como chula Buenas, chicos Ya está con el tiempo en breve El día de hoy